La situación actual de Venezuela está como combinada necesariamente con dos grandes factores que inciden, que deciden sobre nuestro propio destino, la situación colombiana y la situación en Estados Unidos. Es un hecho que nosotros necesitamos el concurso de Colombia y de los Estados Unidos para ayudarnos a que en las horas decisivas inclinen la balanza militar contra las pretensiones de la dictadura chavista de seguir ejerciendo espuriamente el poder. Y tanto Colombia como los Estados Unidos conocen una situación de incertidumbre que es solo por unos meses solamente, me imagino en el caso norteamericano, no así en el caso colombiano que habría inaugurado una etapa de profunda crisis interna de su aparato de Estado, porque en Colombia, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, donde el chavismo, la izquierda, empezó por copar las fuerzas armadas hasta lograr destruir el Estado, vía electoral, vía la sujeción de todas las instituciones al ejecutivo chavista, en Colombia no había sido capaz esa izquierda de derrotar a las fuerzas armadas, todo lo contrario, fue las fuerzas armadas las que derrotó la guerrilla izquierdista, castrista, chavista, y ahora han podido, controlando el Poder Judicial, hacer retroceder las fuerzas más sanas de Colombia que las encabeza el expresidente Uribe Vélez. Pues bien, esperamos que la situación colombiana pueda ver la libertad de Uribe y la recomposición del esquema de gobierno y de Estado en Colombia para eventualmente estar dispuestos a ayudarnos a superar la gangrena del Estado venezolano en pleno proceso de explosión interna y que va a tener seguramente la tentación de tratar de desestabilizar la frontera y eventualmente plantear tesis bélicas contra Colombia. El chavismo es irresponsable completamente, el madurismo es una caterva de bandidos allí que podrán quizá tratar de utilizar a Colombia como excusa para fortalecer algunas tendencias de autoritarismo interno, pero allí es donde requeriremos seguramente que Colombia tenga unas palancas de decisión del Poder Central, del Poder Ejecutivo y que la acompañe su Poder Legislativo para no obstaculizar lo que será necesariamente una ayuda de Colombia a sanear el tema de fronteras y lograr con la participación también de los Estados Unidos una solución favorable a las fuerzas que cambien drásticamente el destino del Estado y la sociedad venezolana. Necesitamos a Colombia como un factor de estabilización, entonces no puede servirnos una Colombia abocada a una crisis interior, a una crisis interna de desestabilización política provocada por la guerrilla que controla el Poder Judicial. De igual manera, la reelección del señor Trump nos permitirá ir mucho más lejos en la ayuda de Estados Unidos para visualizar el fin de la dictadura chavista. Recuerden, no es Estados Unidos ni Colombia los que van a tener el esfuerzo fundamental que debe ser de los venezolanos para paralizarle la mano criminal al gobierno Maduro. Necesitamos que los venezolanos y también al interior de las Fuerzas Armadas se produzca un quiebre, una ruptura política con este gobierno y en ese momento será necesario entonces que quienes podamos dirigir las grandes fuerzas sociales y políticas de los enemigos de este sistema totalitario chavista salgan a disputar en un terreno decisorio de cuál fuerza social y política, cuál fuerza militar va a quedar instalada en la reconstrucción del Estado venezolano. Allí, en ese escenario, necesitaremos más que nunca la ayuda norteamericana y la ayuda de los países de América Hispánica para entonces fortalecer instituciones de una verdadera república de libertades. Es esa república de libertades la que es nuestro norte, nuestro objetivo. Las mejores probabilidades las tenemos todavía frente a nosotros para cambiar drásticamente nuestro régimen político e ir, marchar firmemente hacia una nación capitalista con seguridad jurídica para el ejercicio de esas libertades en la economía y en el mundo político. Necesitamos un cambio de régimen, necesitamos una nueva manera de entendernos entre los venezolanos y en la comunidad internacional y para ello proponemos la república de Venezuela como sinónimo de una verdadera democracia participativa, una verdadera democracia republicana que implique la separación de poderes y una justicia imparcial que impida el desarrollo del amponato que ha sido lo característico de estos regímenes en Venezuela. Hasta muy pronto, amigo. Les habló Alberto Sánchez.